David Barona Fuentes Noticiero Buenos Días Veracruz La Gaceta TV Con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes Todas las voces Todas las noticias Buenos Días Veracruz Con la experiencia profesional de la noticia de David Barona Fuentes Directamente desde Jalapa, Veracruz La Gaceta TV Buenos Días Veracruz Estimados y finos amigos Les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes Le informo a usted que estamos transmitiendo en vivo Como es costumbre nuestra Todos los viernes de cada semana Desde la ciudad de Jalapa La capital del estado de Veracruz, México Para el mundo entero A través de nuestra nueva página Esta nueva dirección que es www.lagacetainforma.blogspot.com.mx Estamos en las plataformas de las redes sociales A través de Facebook Live Y a través de Youtube Y también en Instagram Estamos en chat en vivo Quiero que si usted quiere comentarnos Hacernos pues ver algún tema Algún problema que usted quiera que se vea conocer aquí En esta plataforma, en esta Pues es una tribuna Que está para servir a la sociedad A la inmensa mayoría de la sociedad civil Estamos a la orden de usted Esta mañana yo quiero decirle a usted Que bueno, antes de iniciar la información Un golpe duro y a la nuca La gasolina subirá a 20 pesos el litro De la gasolina de la Magna Y así sucesivamente Va a aumentar los precios En los próximos días Mire usted por ejemplo Hoy en el periódico Imagen Que pues que es el que publica El maestro Pepe Robles Le damos siempre cobertura En este medio Porque es uno de los periódicos Más leídos Con mayor credibilidad En la sociedad veracruzada El maestro Pepe Robles Con un periodismo objetivo, crítico Veraz, fuerte Este informa Este 20 pesos el litro de la gasolina Imagínese usted A cómo están las cosas La situación cada día es Es muy crítica Mucho, muy difícil Y sin embargo Bueno, pues los demás medios de comunicación Destaca una información En el periódico La Z Que es un tema muy importante Que se ha venido manejando Que es, dice que hay 19 órdenes de aprehensión Obtenidas por desaparición forzada en Veracruz Dice el fiscal De desapariciones Luis Eduardo Coronel Donde dice que participa La Fiscalía General del Estado En el foro de la Universidad de Oxford Y Minnesota Bueno, Flacio Comisión Nacional de Seguridad De la UNAM Aquí está en el periódico A Z Que, donde viene muy completa Una información De licenciado Luis Eduardo Coronel En donde, pues da a conocer Que ya hay 19 órdenes de aprehensión Sobre las desapariciones forzadas Y sobre que esta Fiscalía de Desapariciones Ha estado trabajando En una forma acelerada El fiscal de desapariciones Luis Eduardo Coronel Es un fiscal joven Pero sobre todo Que le está poniendo muchas ganas Y es un agente muy profesional Una agente muy dedicada A su trabajo Es hijo de nuestro queridísimo amigo Este, Coronel Chiu Que, pues es realmente Quien maneja El periódico A Z Y yo quiero decirle a usted Que entre otras tantas cosas Pues son los periódicos Que más se leen aquí Independientemente De lo que publica ya Nuestro periódico tradicional Diario de Jalapa Donde dice que Anulan la elección De Emiliano Zapata Mire usted Aquí está la primera plana La primera plana En donde Diario de Jalapa Está informando Sobre el procedimiento Para la anulación De las elecciones En Emiliano Zapata Que ha causado Un gran trastorno A los habitantes De ese municipio Y sobre todo A los partidos políticos Vamos a tener Mayor información Vamos a tener Mayor información Con una entrevista Que vamos a presentar Con el dirigente Estatal de Morena Y entonces Usted ahí habrá De darse cuenta De cómo están Las cosas Mientras tanto Hoy nos iniciamos Esta mañana Con esta noticia El ex gobernador De Veracruz Javier Duarte De Ochoa Recibió en su celda En el reclusorio Norte De la Ciudad de México Las cámaras Imagen Noticias Duarte dice Que lee por las noches Y que duerme del día Viste color caqui Como hacen los presos Bajo proceso En el reclusorio norte En el que vive En el área de ingreso Por razones de seguridad No puede ser llevado A las áreas De población general Pues veamos Pues Este particular encuentro El gobernador de Veracruz Miguel Ángel Llunes Volvió hoy Al tema recurrente De su administración La figura De su predecesor Javier Duarte De Ochoa A quien Nuevamente Acusó de corrupción Y responsabilizó De la pobreza De la deuda pública Y las desapariciones De personas En tanto Duarte Lo podría haber Perdido todo La libertad Y la reputación Incluidas Pero no El sentido Del humor Tras una posibilidad De entrevista Prevista para hoy Con grupo imagen En el reclusorio norte El expirista Soltó con sonrisa Atraviesa Te lo voy a decir En buen jarocho Me estoy mordiendo Un huevo Por no decir Todo lo que tengo Que decir Y el otro Por no mentarle Su madre A Miguel Ángel Si no Muy buenos días Te saludo Con afecto Te agradezco De ante el mano Por todas Tus atenciones Te suplico Me entiendas Las situaciones Y las características Por las cuales No puedo dar Una entrevista En este momento Tuarte dice Que lee por las noches Ahora mismo El último título De Dan Brown Origen Y que duerme Durante el día Viste color khaki Como hacen los presos Bajo proceso En el reclusorio norte En el que vive En el área de ingreso Desde hace cuatro meses Por razones de seguridad No puede ser llevado A las áreas De población general Calza mocasines De gamusa Café oscuro Por supuesto Que es sin calcetines Y lleva el pelo corto Mientras Que ha dejado crecer La barba Otra vez se le ve Con sobrepeso Ni debe estar deprimido Dice que no ha conocido El carcelazo Como los reos Llaman a la honda Melancolía Que llena Quienes pierden La libertad No es el caso De Javier Duarte Al menos No en apariencia Ríe carcajadas Entreverando Opiniones políticas Con aforismos De su propia creación Dice que come bien Que el trato es bueno Y repitió el verso Sobre la prudencia Y la ausencia Según la conveniencia Lleva un reloj Casio G-Shock negro Con detalles rojos Acostado A una hora distinta A la del centro de México Mientras hablábamos A las 9.30 de la mañana De aquí En su pantalla digital Se leían las 3.30 La hora de Inglaterra Antes del cambio A horario de invierno En esta parte del mundo La hora de Londres Donde su esposa Karime Macías Aspira a vivir Hasta que la tormenta Legal y política Termine Duarte sentencia Duarte sentencia Algún día No sé cuándo Diré por qué estoy aquí Después de haber hablado Y conversado aquí Con tu equipo Te quiero ofrecer Y me quiero comprometer Contigo A darte la entrevista A ser el primero A quien le dé Una entrevista En el momento Que procesal Y jurídicamente De conformidad A lo que mi abogado Me recomiende Lo pueda hacer En este momento No existen Las condiciones Para las cuales Poderte dar Una entrevista Sin embargo En cuanto Se den Serás el primero Y es un compromiso Que quiero establecer contigo Serás el primero A quien le dé Una entrevista Para poder Platicar Ampliamente De cualquier tema Que quieras Comentar Preguntarme Y dar a conocer A tu Distinguido auditorio Acerca de mi caso Muchas gracias Bueno pues ese fue El encuentro Con don Javier Duarte De Ochoa Que pues ya Usted escuchó Que es lo que Piensa hacer O que es lo que Trae atravesado Y que bueno Pues esto es A partir de que Transcurran los días Vamos a ver Se tiene comentado Que lo pasará A un hospital De psiquiátrico Porque así Lo ha estado Solicitando Su defensa Y de ahí Pues posteriormente Vendrá La audiencia Que está prevista Para este El mes de El mes de enero En donde se Determinará Si Javier Duarte Se le finca La responsabilidad De los delitos Que le imputan O alcanza La libertad Bajo fianza Y pueda Irse a la calle Todo esto Es especulación Todo esto No es una Este Noticia Verídica Simple y sencillamente Es al calor De la información Que se viene dando Y que de una Otra manera Nosotros Se la damos A conocer a usted Porque aquí Se ven y se Escuchan todas Las voces Y mire usted Monreal Monreal es Problema Que se quede En Morena No voy a contener Ricardo Monreal Jefe de la Regresional En Cuauhtémoc Afirma En Despierta Con Loret Que es probable Que se quede En Morena En la mesa De Despierta Monreal reiteró Que hace días Se reunió Con Andrés Manuel López Obrador Y dijo Que el líder Nacional El movimiento De la generación Nacional Morena Es el hombre Con más autoridad Moral En el país Para dirigirlo Veamos los testimonios De ambos personajes Manuel es el hombre Con más autoridad Moral En el país Para dirigirlo Quedamos en que El día 20 Lo íbamos a decidir Sin embargo Es muy claro Me pesan más Los principios Me pesan más La congruencia Aunque no se tenga A cargo Ni puesto Es probable Que me quede En Morena No voy a contender Porque además Ya está Muy avanzado Todos los procesos En los otros partidos Y creo que La patria No se equivoque Es un momento Tan complicado Carlos Tan complicado Que no puedes Titubear Y prefieres Ponerte De lado De aquellos Que estamos En contra Del statu quo Del régimen Político De oprobio Y corrupción Y de la desigualdad Lo que estamos Viendo en el país Es gravísimo Entonces tienes Que definirte Donde estás Y no puedes Tardarte tanto El día 20 En definitiva O antes Ya diré Lo que ahora Te estoy Ya previamente Señalando Ahora Ricardo Monreal Se queda En Morena Recuerdo Que en una entrevista Que le hice Justo cuando iba saliendo Casi de la reunión Con Andrés Manuel Me decía Que si hubo Un ofrecimiento Político De parte De Andrés Manuel Un cargo Una candidatura Un lugar En la campaña Como coordinador No sé Un cargo En el gabinete Si llega a ser presidente ¿Qué le ofreció El observador Monreal? La conversación Fue en un domicilio Particular Se ha especulado Que si en una carretera Que si en una gasolinera No es cierto Son demasiadas Especulaciones No Fue en un domicilio Particular Más de una hora Hora y media Dos horas Estás conversando Sobre El país Y si se presentaron Ciertos ofrecimientos Primero Fue una reunión franca Un diálogo sincero Él me planteó Dos cosas Una No irme de Morena Quedarme en Morena Donde estoy Actualmente No he renunciado Y dos Aceptar Incorporarme Algunas de estas Posibilidades Que tú has comentado ¿Cuál? Campaña Coordinación Partido O simplemente Ayudar En el proceso En alguna posición Dentro de la campaña Le dejó abierta La posibilidad Así que dago fue O sea Porque realmente O sea que sea El dirigente de Morena O que sea El coordinador De la campaña El punto El punto central En el que Coincidimos Y en el que Nos enfocamos Fue en la revisión Puntual De lo que está Pasando en el país La crisis económica El desempleo La inseguridad Y como ¿Cómo ha visto La situación Del futuro Del país? Pero una cosa Muy importante De lo que a mí Me sorprendió Vi a un Andrés Manuel Muy lúcido Con una Plena Conciencia De lo que viene Y de Que está esperando Una embestida Mediática Por sus adversarios Lo vi Muy sereno Con mucho juicio Oiga Ricardo Y no hubo una disculpa Por parte de Andrés Manuel Porque usted en medios Durante todo este tiempo Que no lo vio Sabíamos que no Estaba cerca de él Se veía Y se oía Sentido Dolido Por la decisión De Andrés Manuel No hubo una disculpa De Andrés Manuel De la forma En como lo hizo No sé si de su decisión Pero por lo menos De la forma Cuando platicamos Tangencialmente Y se los comento Como Con respeto Cuando platicamos Marginalmente Sobre el tema De la encuesta Él Me afirmó Ricardo Quizá yo Descuide esa parte Pero te digo Con toda seriedad Bueno pues ya Escuché usted A lo que dice Monreal De que se queda En Morena Que no se va Y habla Pues de todas Las Capacidades Que tiene Andrés Manuel López Obrador De querer ser Presidente De la república Pero mire usted Aquí en este Portal Que se escuchan Todas las voces Tengo en la línea Telefónica A licenciado Marco Antonio Del Ángel Que va al frente De los 400 pueblos En la Ciudad de México Y ahí se encuentran Haciendo Pues un acto De protesta Lo voy a A preguntarle A Marco Que es lo que pasa Que está sucediendo Marco buenos días Si Si adelante Si Marco De que se trata Esta Esta movilización Que están haciendo Los 400 pueblos Ahorita En la Ciudad de México Estamos planteando Al Senado De la república Que intervenga Ante la Secretaría De Gobernación En este marco De división De poderes Y niveles De gobierno Para que vean Asuntos relacionados Con violaciones A los derechos humanos Del señor Miguel Ángel Yunes Para con los compañeros De los 400 pueblos Y con mi señor padre Entonces Estamos luchando Porque se revisen Este tipo de violación Eh Que Que respuesta Has tenido Que Bueno mira Este es un movimiento De residencia Te voy a decir En que consiste Las violaciones graves Detuvieron a 60 Campesinos Ellos acaban de obtener Su libertad Hace un mes Los detuvo El señor Pérez María Por instrucciones De Miguel Ángel Yunes Los acusaron De motina En su propia comunidad Imagínate Imagínate Cómo se Cómo se llega Esta infamia Esta canallada Que hace este gobierno Del estado Contra compañeras Y compañeros Que son muy humildes Por el otro lado Pues mi padre Llega en otros Amparos El fiscal Que está en su derecho De impugnar Esta resolución Este Tenemos Solicitamos Que se apegue A este tipo de Estas cuestiones Pero hay algo Más de fondo Hay algo Más de fondo Solicitamos También a la Secretaría De Gobernación Que revise Puntualmente La actuación Que tiene el gobierno Del estado En su ejercicio De poder Contra los 400 pueblos Cómo la fundamento Con el artículo Octavo Que es el derecho De petición Cómo interviene La Secretaría De Gobernación En su propia Ley orgánica En su artículo Veintisiete Pues faculta A gobernación A intervenir En entidades Federativas Tratándose De violaciones Sistemáticas A los derechos Humanos Y es en ese sentido Que estamos planteando Que Gobernación Revise Todos estos abusos Ya te han Recibido Algún Ya empezamos Ya nos recibieron Los dos senadores De la república El senador Pepe Yunes El senador Héctor Yunes Para que nos representen Para que nos representen Y ya estamos En los primeros diálogos Con la Secretaría De Gobernación ¿Y cuál ha sido La respuesta De los senadores? Bueno La verdad Fueron muy receptivos Nosotros Estamos pidiéndoles Que pues hagan Su ejercicio Legislativo Que representen Una función Que tienen los legisladores Es representar Y queremos Que ellos vayan Como guardianes Del pacto federal A la Secretaría De Gobernación Para que se intervengan La manifestación ¿Han tenido Alguna represión? No, no, no Aquí Aquí el gobierno De la ciudad Ha sido muy respetuoso De la expresión Política del movimiento No es como en Veracruz Donde está un señor Que se siente monarca Y que usa La fuerza pública No para Detener la delincuencia Sino para callar Las voces críticas Bueno A doce meses De allá Prácticamente ya Casi a doce meses De El primer año De gobierno De Miguel Ángel Yones No, no, David Eso no es un gobierno Eso es un desgobierno Por favor No le puede decir gobierno Porque no está No está tutelando El bien público Al contrario Tiene un objetivo Privado Cuestionable Como es querer imponer A un hijo de gobernador Nunca en la historia De este país Había visto Semejante vulgaridad ¿Qué merece tu opinión Oportunidad de esto? La posibilidad Mejor dicho De que tu papá César del ángel El líder de los 400 pueblos Quien se encuentra hospitalizado Puede ya Lograr alcanzar su libertad Porque tiene ganado Un amparo Yo creo que ya la revisión En el tribunal colegiado Va a confirmar Esta sentencia Y mi padre Podrá obtener su libertad Eso es lo que yo creo Oye ¿Y qué otra cosa más Puedes tú contemplar Para Veracruz? ¿Cuál es el futuro Que le espera Bueno A ver Nosotros Lo que tenemos que hacer Es organizarnos Reagruparnos Luchar Denunciar esos excesos políticos Tocar la puerta De los ciudadanos De las organizaciones civiles De los empresarios Para crear conciencia Que Veracruz no cambió Que Veracruz Hay un retroceso institucional Pasamos de un gobierno fallido A un gobierno perverso Pero no tenemos Un gobierno democrático Este Marco Tú como secretario De prensa y propaganda Del comité directivo estatal Del PRI ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es el momento Que está pasando ahorita El PRI en Veracruz? Aún no hay candidato todavía Pero ¿Qué dice la militancia PRIista? Tú que eres Mira La militancia del PRI Está muy consciente Del momento histórico Que tiene el estado de Veracruz Y la militancia El mandato de la militancia Es esto Que el PRI sea un instrumento Del pueblo Que sea un instrumento Del pueblo Para detener Los atropellos De este gobierno siniestro Eso es lo que dice la militancia El partido debe defender al pueblo Más que ganar elecciones Más que poner a personas En el poder El primer paso es Detener este tipo de atropellos O sea Se tiene que regresar a la legalidad Marco Quien resulte ser el candidato Del PRI a la gubernatura ¿Cuál va a ser la participación De los 400 pueblos? Pues como lo hemos hecho Especlarse a los ciudadanos A convencerlos Organizarnos Y decir que tenemos La mejor propuesta Esto iba a ganar La elección de Veracruz Que le quede claro Al señor Ah, eres muy optimista Yo creo que Me parece De un líder joven Como tú Bueno, pues Vidiéndolo así Este De tu partido A ver, es que te voy a decir Que los duartistas Están en el gobierno De Veracruz David, a ver, mira Todos los Todos los Todos los diputados locales Que se fueron Eran duartistas Hay funcionarios En el gobierno del estado Que trabajaron con Duarte O sea, el PRI Tuvo un proceso A Dios gracias Natural Que estas personas Que agravearon a Veracruz Pues ahorita están Con el señor Yume Linares O sea, este es un PRI Que sí tiene que pagar Un costo político Pero los personajes Ya están en el pan Es decir que la La justicia en Veracruz Ha sido selectiva No, no hay justicia Hay represión Pero Yo veo Algunos duartistas Que fueron los principales Saqueadores del erario público Los veo en libertad Sin que nadie los toque Son intocables Eso es lo que hay que preguntarle Este Al señor Yume Linares Porque unos sí Y otros no Esa es la pregunta Pero no lo va a hacer Porque unos ya se fueron con él Bueno, pues Me parece Correcto La forma en que Se está manifestando Ahorita El contingente De los 400 pueblos Para decirle aquí A los veracruzanos Que allá Los 400 pueblos Se van a manifestar Porque encuentran Mayor libertad Y encuentran Mayor Este Atención Por parte de quienes Tienen la obligación De atender Los reclamos De la ciudadanía ¿Alguna otra cosa más Marco Que tú quieras agregar? Pues darte las gracias Y informarle al pueblo De Veracruz Que el PRI El partido Va a tratar de defender Y detener Los atropellos Y los intentos monárquicos Del señor De la ciudadanía Bueno mi querido Marco Muchas gracias Vamos a estar pendientes Si necesario Alguna cosa Que se sugiere Pues estamos aquí Como siempre La vanguardia Para seguir informando Lo que Los resultados Tengan ustedes Sobre su Manifestación Sobre su movilización Allá en la ciudad de México Pues bueno Tú sabes que el tiempo Nos está dando la razón Bueno Muchas gracias Gracias a ti Pues ha sido Marco Antonio del Ángel Que es Bueno pues El hijo del Dirigente campesino César del Ángel Fuentes Hoy hospitalizado Allá en En el centro De especialidades De la ciudad de Jalapa Y bueno pues Este Quisimos traerle a usted La expresión directa De Cómo se están manifestando Las cosas Cómo están Cómo se mueven Y esto Es un periodismo Objetivo Un periodismo Verás Yo creo que a mucha gente Pues A unos les parece bien A otros les parece mal Que se les dé Que se les dé Tribuna A los 400 pueblos Pero yo quiero decirle A usted Y vamos aclarando Como dice aquel Aclarando Amanece Se la damos Porque se trata De una expresión Política Que surge Desde los hombres Del campo Que reclaman Sus derechos De una manera O otra Pues este Aquí se le da La oportunidad Para que expresarse Libremente No tenemos Consigna De nadie No nos arreglamos Con nadie No le cobramos Un peso partido Por la mitad A los 400 pueblos Es decir Nosotros Estamos Obligados A darle A usted Información Que muchas veces Muchos medios De comunicación No le dan Cobertura Primero porque Tienen que pagar Y segundo lugar Porque traen Consigna De no hacerlo Pues ha sido Una entrevista Que usted Ya acaba De escuchar Mientras tanto En el panorama Estatal A 15 días De inicio Del proceso Local Los diputados Del PAN Y Morena Se enfrascaron En un debate Estéril En el que Se tildaron De locos Y oportunistas Luego de que El PRI Pidió Que se publicaran Las reglas De operación Del programa Veracruz Comienza Contigo El diputado Del PRI Armando López Contreras Afirmó Que es necesario Desglosar El monto Y las reglas A las que Quedarán Sujeta La distribución Y aplicación De los programas Sociales Considero Necesario Que como parte Del proyecto Del presupuesto Se debe Determinar Las zonas De atención Prioritaria Que establece La ley Además Pidió Informar A la legislatura Los beneficiarios Recursos Financieros Erogados Productos O bienes Y servicios Otorgados Así como Los recursos Humanos Y materiales Aplicados En la distribución De los apoyos Escuchemos Este debate Se exhorta al titular Del Poder Ejecutivo Del Estado Y a la Secretaría De Desarrollo De Desarrollo Social Del Gobierno De Veracruz A establecer Publicar Y transparentar Las reglas De operación Del programa Veracruz Comienza Contigo A la brevedad En cumplimiento Establecido Ni mucho Ni mucho Ni mucho menos Cuenta Con ejes Rectores Transparentes Ni precisos Es usado De forma Discrecional Es lucrar Coaccionar Coaccionar E inhibir A la población Que más Necesita Veracruz Es el tercer Estado Más poblado De la República Mexicana Y el 58% De la población En el Estado Padece Algún tipo De pobreza Además De que casi El 20% De la población Está en condiciones De extrema Pobreza Sin mencionar Que ocupa El tercer lugar En el condicionamiento De programas A cambio De votos Lo cual Deja A una gran parte De nuestros Conciudadanos Susceptibles A ser presas Por necesidad De este tipo De reprobables Funcionarios Yo creo que usted A lo mejor Está en otro Estado En otro Universo Pero en Veracruz No está ocurriendo Lo que usted dice Se está precisamente Combatiendo Este programa Tendrá Más de 600 mil Familias beneficiadas Y es Para que todos Estos tipos De apoyos Lleguen a las familias Que más no necesitan Lo que antes En realidad No pasaba Entonces no queramos Confundir A los demás Compañeros A la gente Que nos ve Es un programa real Es un programa Que está llegando A las manos De todos los necesitados Una nuez Solamente le quiero Poner como ejemplo El llamado Yúnete Que finalmente Es una muestra Muy clara ¿Verdad? De lo que se Lleva a cabo Aquí en el estado De Veracruz Veracruz Comienza contigo Es una licuadora De despifarro De ayuda social Que utiliza El panismo Para sus campañas Políticas Verdaderamente Nada más Hablan ustedes Porque tienen boca El padrón El padrón de beneficiarios Ahí está Si lo quieren ver Lo pueden checar Donde sí No hay padrón De beneficiarios Que es en las universidades De Andrés Manuel López Obrador Universidades Que nadie sabe Dónde están Que nadie sabe Quién mantiene Tampoco Hay padrón De todas las aportaciones Que tienen que hacer Los militantes Mes con mes Realmente Diputada María José Es falso Lo que usted Viene a decir En esa tribuna Porque precisamente El Congreso Llamó A la Secretaria De Desarrollo Social Y ella declaró Que no hay Padrón De beneficiarios Entonces Por eso es importante Sumarnos al Centro Proyecto Que presenta A los compañeros Diputados Del PRI Porque necesitamos Información De estas reglas De operación ¿Sí? Eso en cuanto Entonces los felicito A los del PRI Porque finalmente En un tema Que presenta el PRI Se sube Con un estilo Propio De los amigos Y de las amigas De Moreno La delegada Federal de César No recuerdo La verdad El nombre Se me olvidan Los nombres No la recuerdo Cómo se llama Pero Obviamente Ella haga Recorriendo Todo el Estado Y ahí veo A los amigos Del PRI Entonces Yo Hago a un lado El tema Con Morena Y me voy A la parte Sustancial Que es obviamente El tema De quien presenta El tema Que es al final El PRI Bueno Este Después de Estamos escuchando Este debate De la Cámara De Diputados De distintas fracciones Parlamentarias Está ya La primera Comparecencia Del calendario De comparecencias De los Este Funcionarios Públicos Que están Ante Ya compareciendo Ante Lo que es El Honorable Legislatura Del Estado Al Congreso Local Y le corresponde Ya la primera Comparecencia A Rogelio Franco Castán Secretario De Gobierno Que en este Momento Está dando Su Informe Sobre Las actividades Que le correspondieron Al área Que está bajo Su responsabilidad La Secretaría De Gobierno En este Momento Yo quiero decirle A usted Que ahí Está Rogelio Franco Castán Y Vamos a Escuchar Un pequeño Fragmento Gracias Secretario Para finalizar Esta intervención Se le concede El uso De la voz Al diputado Hasta por Dos minutos Bueno La verdad No No entiendo Y no me queda No me queda Claro Lo que sí sé Que No ha tenido Muchas reuniones Con los dirigentes De la oposición Usted fue Dirigente Del PRD Y sé Que tuvo Una extraordinaria Relación En los gobiernos De Fidel Herrera Y de Javier Duarte Pero en fin Son estilos Y valores De cada quien Y no No estoy Satisfecho Con la respuesta Ya que este Gobierno En lugar De promover El consenso Político A través Del diálogo Lo cual Es su obligación Practica La violación De derechos Humanos Mediante El uso De la fuerza Pública Para disuadir Cualquier expresión Ciudadana Que solicita Atención De servicios Básicos Y como un ejemplo Lo que solicitaba En el tema De salud En Cosquihui O en el tema De educación En Zongolica Es cuanto Presidente Gracias Señor diputado Tiene el uso De la voz El ciudadano Diputado Vicente Guillermo Benítez González Del Partido Nueva Alianza Hasta por un término De cinco minutos Para formular Sus preguntas Muchas gracias Diputado Presidente De la Comisión De Gobernación Diputados Buenos días Aún Buenos días A todos Buenas tardes Ya Señor secretario Bienvenido A la Secretaría Rogelio Como es de tu Conocimiento Soy diputado De Nueva Alianza Y miembro Del comité De dirección Estatal Del mismo Por lo que Mi actividad No solo Se circunscribe Al distrito Veinticinco Con cabecera En San Andrés Tuxtra Y al igual Que muchos De mis compañeros Legisladores He escuchado Las voces De ciudadanos De las diferentes Regiones De nuestro Estado Y considerando El tema De esta pregunta Como relevante Para la vida De muchas familias Veracruzanas Que han hecho De la vida Pública Su forma De sustento Te consulto Como encargado De la política Interna Y encargado También Del buen Funcionamiento De las instituciones Del ejecutivo Estatal Si en la dependencia Que diriges Al inicio De esta Administración Se llevaron A cabo Despidos Masivos De personal Administrativo Hay notas Periodísticas Que demuestran Que así fue Notas Ahí las tengo En el celular Si ha sido Así Si ha sido Así Si se le ha dado Seguimiento A los Juicios Laborales Que sin duda Se desprenden Después de estos Despidos Que sin duda Que por derecho Los trabajadores Y por su libertad Pues debieron De haber Dado seguimiento Y si podría ser Del conocimiento De esta soberanía Y de todos Los diputados Si existe Algún planteamiento Del poder Ejecutivo De llevar A cabo Nuevos ajustes De personal En el siguiente año Por tus Respuestas Muchas gracias Gracias Diputado Se le concede El uso De la voz Al ciudadano Secretario Para dar Respuesta A las preguntas Formuladas Por el diputado Contando Con un tiempo Máximo De 15 minutos Señor secretario Gracias Presidente Diputado Benítez Desde el primer Día De la gestión Lo primero Que realizamos Fue buscar A todos Los líderes De los sindicatos Al servicio Del poder Ejecutivo Hoy Mantenemos Una relación Cordial De diálogo Y de respeto Se les garantizan Sus pagos Oportunos Cada quincena Y no ha habido Una sola toma De oficinas Por adeudos De salarios No tienen Incertidumbre Se les paga Tiempo y en forma En segundo A todos los sindicatos Se les dijo Que no iba a haber Respidos Y no hay un solo Trabajador de base Sindicalizado Que haya sido De baja En la secretaría De gobierno Ninguno Se dio de baja Segundo Como bien Lo dijo usted En los medios Se manejan Pero lo que cuenta Es en los tribunales Y en los tribunales Y en el tribunal De conciliación Y arbitraje Únicamente existen 84 demandas Laborales Esto al corte Del mes De febrero Es decir Las demandas Masivas No sé Donde están No están Y Lo que se ha hecho Es respetar Los derechos De los trabajadores Incorporar Por incorporar Las actividades Ellos saben Hoy Que no hay Aviadores Porque también Eso causaba Molestia Contra los hombres Y mujeres Que trabajan mucho Y no ganan También como los que eran Aviadores Ya no hay Aviadores Hoy los trabajadores Trabajan En armonía Y en coordinación Con Los directores Con los Subsecretarios Y con un servidor En la secretaría De gobierno También Decir Que hoy se cuenta Con un tabulador Ya De pagos Un tabulador Que es público Que es Transparente Donde Todos pueden ver Cuanto gana El secretario De gobierno Los subsecretarios Los directores Los subdirectores Los jefes De oficina Y se respeta Ese tabulador Y en ese sentido Diputado No hay Consideración De despidos No hay Consideración De despidos Seguimos Apretando el cinturón Para poder Tener mejores Rendimientos Lo dije hace un momento La secretaría De gobierno Trabaja con menos Presupuesto Al ejercido En 2016 Y si es necesario Seguir teniendo Menos presupuesto Así lo haremos Mientras Tengamos el presupuesto Suficiente Para que todas Las funciones Sustantivas Que tiene la secretaría Operen de manera Correcta Fíjese usted Que da mucha pena Escuchar a Rogelio Franco Castán Pero Rogelio Franco Castán Viene de los Rescoldos Del partido De la revolución Democrática Que autoridad Moral Podría tener Para hablar Sobre los derechos Laborales De los trabajadores Yo creo No está informado Simplemente Trata de Engañar De mentir En la Junta De conciliación Y arbitraje Hay 700 Juizos laborales De los trabajadores Que han sido Despedidos Yo no sé Dice que no los ve Que no los encuentra Todo eso Simple y sencillamente Hay que ir A la Junta De conciliación Y arbitraje Y ahí Se encuentran Las demandas Laborales De cerca De 700 Empleados Que los han Interpuesto Por despido Injustificado Pero ahí Escuchó usted Ya ahorita El secretario De gobierno Tratando de Tapar el sol Con un dedo Tamizarlo La pregunta Del diputado Benítez Bueno pues Es Apegada A la realidad De alguna Otra manera Benítez Tiene cosas Malas Como tiene Cosas Buenas Le mando Saludos Hasta la Ciudad de México A Jorge Fernández A Javier Fajardo Mi cuate Fajardo Ahí a Jesús Castellanos Quienes Están Muy Siempre Muy pendientes De este portal Les agradecemos Mucho Sinceramente Navegamos Con ustedes Porque Es nuestra Obligación De hacer un Periodismo Pues totalmente Diferente Muy ajeno A las Tribalidades A ese tipo De periodismo Lacayuno Aquel que hace De rodillas El servilismo De informar Hacemos un periodismo Acorde con los tiempos El que usted El que usted Está reclamando El que usted Está exigiendo Bueno pues nosotros No somos ángeles De la pureza Ni tampoco Le quiero decir A usted Que somos Damas De la caridad Somos Como todos Humanos Tenemos Nuestros errores Nuestras fallas Pero en cuanto En cuanto a nuestra Conducta Como periodistas Estamos cumpliendo Con informar Con veracidad Cualquier objeto Que se nos Quiera Vamos Manifestar O manejar En el sentido De lo que pudiéramos Pasar o hacer Pues nosotros No hacemos Más que cumplir Con la obligación De informar Apegado A la libertad De expresión Mientras tanto El Congreso de Veracruz Da entrada A la Ley de Ingresos Y Presupuestos De Ingresos Del 2018 El Congreso local Dio entrada Al proyecto De la Ley de Ingresos Y Presupuestos De Ingresos Para el Ejercicio Fiscal 2018 Año en el que Plantea recaudar Y erogar 113.654.552.930 pesos En el documento Que fue turnado A la Comisión de Hacienda Se prevé Que el Poder Ejecutivo Legislativo Y Judicial Así como Órganos Descentralizados Y Autónomos Podrán ejercer Un presupuesto De 92.202.774.884 pesos Y en el caso De los municipios Gastarán 21.451.778.000 pesos La Secretaría De Finanzas Y Planesión Calculó Que los ingresos Por concepto De impuestos Derechos Productos Y aprovechamiento De 9.804.397.122 pesos El resto De los fondos 103.000.000 Millones De pesos Los etiquetó La Federación A través De la participación De las aportaciones De las aportaciones Y convenios Para el Estado Al desglosar El gasto Se informó Que para el Poder Legislativo Se asignarán 732.185.000 pesos Para el Poder Judicial Se van a etiquetar 1.722.000.000.000 euros esos serán para la UB, para la Fiscalía General se etiquetaron 1.445 millones de pesos y 1.109 para el Organismo Público Local Electoral, Ople. El resto de los fondos se entregarán a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al CEAP, que no sirve para nada, al ORFIS, IBAI, el Tribunal Electoral de Veracruz. Se prevé que para la operación de las dependencias estatales se etiquetaron 51.823.274.590 pesos. En ese monto, sólo 1.500 millones serán destinados al gasto capital. El resto será para el gasto corriente, es decir, el pago de salarios y gastos de operación a la estructura yunista. En el caso de los organismos descentralizados, se etiquetaron 23.882 millones de pesos, 691.261. En caso de los fideicomisos, se pondrán a transferir 390.858.638 pesos. Y para la inversión pública se plantea un gasto de 3.306.542.000 pesos. Para la deuda pública se etiquetaron 4.600 millones de pesos, de los cuales sólo 513 se abonarán a capital. El resto, es decir, más del 80%, es para el pago de intereses. Y mire usted, me comunicó hoy por la mañana el licenciado Rafael Arias Hernández, con notado economista de aquí de Veracruz, un hombre preclaro en su ideología y en sus ideales, es un hombre con gran talento y sobre todo con una crítica mucho, muy reconocida. Me informa que para el día 12 de diciembre está organizando una peregrinación a la Basílica de Guadalupe, o sea, aquí a la ciudad de Jalapa, a la iglesia del dique. Una peregrinación que invita a toda la población que se sume a esta peregrinación para darle gracias a la Virgen de Guadalupe, ¿por qué cree usted? Porque los bancos no van a cobrar. Ahí se la dejo a usted de tarea. Bueno, mientras tanto el Tribunal Electoral Federal le quita a Morena la alcaldía de Emiliano Zapata. La elección del municipio de Emiliano Zapata fue anulada a la tarde de este jueves 16 de octubre por los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ante este caso, ahora se tendrá que repetir la elección para poder elegir el alcalde esta cabecera municipal zona conurbada con la ciudad de Jalapa. Escuchemos el dirigente de Morena, Manuel Huerta, ladrón de Guevara al respecto. El objetivo obviamente es dar la posición institucional del Morena en el tema de Emiliano Zapata. Tuvimos la coordinación desde ayer con Jorge, que aquí está presente, y Adriana. Están nuestros presidentes y síndicos en Emiliano Zapata, y hablamos con los órganos nacionales de dirección del partido. En concreto se van a hacer dos acciones con mucha fuerza. La primera es que evidentemente iremos a la reconsideración que la Sala Superior tiene que otorgar. En estos casos el litigio jurídico es sencillo, entre paréntesis, porque se formuló la sentencia por Adín, que parece el Adín, Antonio de León Gálvez y Juan Manuel Sánchez Macías, de una memoria deshonrosa para los veracruzanos por los comportamientos misógenos y indebidos que ha tenido este ciudadano magistrado. Esta sentencia la formulan declarando la nulidad por hechos novedosos, entre comillas, es decir, hechos y agravios que no fueron formulados debidamente en las impugnaciones primigenias y que la Sala Regional debió haberlos declarados inoperantes e infundados. Esto está en las tesis de jurisprudencia que la primera Sala Superior ha emitido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se habla sobre el respecto para documentar. Agravios inoperantes lo son aquellos que se refieren a cuestiones no invocadas en la demanda y que por ende constituyen aspectos novedosos en la revisión. Es por este motivo que estamos ciertos que la siguiente instancia tiene que regresarle el triunfo a los compañeros y que sobre todo se debe respetar el voto de los ciudadanos. Pero como el Morena no está conforme con esta acción que atribuimos a la influencia del que mal gobierna Veracruz con estos magistrados, pues vamos a solicitar en la Cámara de Diputados Federal, ya lo platicamos con la diputada Rocío Nale, juicio político contra estos magistrados. Esto es lo menos que puede hacer el Morena contra personas que anteponiendo sus intereses personales, económicos tal vez, políticos o los que hubiese, queriendo vilar el voto de los ciudadanos, el Morena no lo va a permitir. Eremos a todas las instancias legales y evidentemente estaremos informando a través de los ciudadanos, a través de la voz que Jorge Acol tiene muy bien ganada y que seguirá platicando con los ciudadanos de Emiliano Zapata para que estén tranquilos de la defensa que va a hacer el Morena legal y política de este legítimo triunfo de los ciudadanos de Emiliano Zapata. Por lo tanto, no queda más que, por mi parte, darle la voz a él reiterando la consigna de Zapata vive y la lucha sigue y sigue. Ya nada más preguntarle si confían en la sala superior. Mira, confiamos en la ley, en la responsabilidad que ya debe de existir un poco de vergüenza, de la sala superior de justicia. Yo he querido decir que casi es una chicanada jurídica, así se habla en el argot de los abogados. Es como querer argumentar que anulan porque el tigre de Tasmania le dio paperas. O sea, es algo que está fuera de toda lógica, fuera de cualquier circunstancia, más allá de algún mecanismo que el que mal gobierna a Veracruz. Porque no es Franco, es el que mal gobierna a Veracruz, el que quiere hacerse de los negocios que todos los jalapeños... No, Franco es un pelele del que mal gobierna a Veracruz. O sea, el que está atrás de este intento de arrebatar el triunfo a los ciudadanos, sin duda es Yunes Linares, padre e hijo, porque ahora ya no se sabe quién manda a quién. Si el hijo al papá o el papá al hijo. Ahí está una mancuerna diabólica para los veracruzanos, pero... No, no, no es... La verdad es que el Morena tiene certeza en lo que va a hacer. Si fuésemos prepotentes diríamos que... A como nos la pinten la vamos a bailar tarde que temprano. El problema son los ciudadanos. El problema es la tranquilidad del pueblo. El problema son las inversiones que pueden llegar cuando los ciudadanos han decidido que las cosas cambien en Emiliano Zapata. El problema es que generan una inquietud en los ciudadanos, porque si por algo votaron por el Morena y sus ciudadanos están conscientes que hay una podredumbre en el gobierno panista, perredista que mal gobernó este municipio. Y bueno, ustedes con tantito investigación que hagan, sabrán de los negocios turbios, en los desarrollos inmobiliarios, ahora con el gaseoducto que indebidamente quieren atravesar, por no hablar de todas las ondas criminales que existen en la región. ¿Pero el gaseoducto ya lo están aprobando también? Yo insisto que... No, 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 para nada. No, 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 por eso yo insisto que el Morena ha tenido una posición clara en Jalapa, en Emiliano Zapata, y nadie mejor que Jorge para platicarlo. ¿Pero lo pusieron la vez pasada? ¿Perdón? ¿La rota tarta que pusieron los de Morena la vez pasada? No, yo insisto que ese tema no está acabado. Poner una red por el subsuelo no quiere decir que va a pasar el gaseoducto ahí. Entonces, quisiera que Jorge... Jorge Villar, pues Alberto Villar, soy candidato electo aquí en el Museo de la Zapata. Yo solamente quiero, pues, redondear un poco las manifestaciones que aquí el compañero Manuel Huerta nos acaba de informar, y decirles que, bueno, que nuestra elección ha sido una de las más calificadas, ¿no? Ustedes saben perfectamente bien que hemos pasado varios filtros, el filtro municipal y el filtro estatal. En el filtro municipal, pues, abrieron todas las casillas, abrieron todos los paquetes electorales, en donde nuevamente nos dieron el triunfo a nuestro movimiento, a nuestro partido Morena, y que, pues, a ese era yo creo que la prueba de fuego, que al final de cuentas esperábamos para que diéramos certeza de que ganamos de forma limpia, de forma honesta, con un trabajo realmente transparente, como siempre lo hemos hecho nosotros en Morena. Después pasamos a la cuestión electoral, a la cuestión estatal, perdón, y allí, pues, nos anularon también una casilla de forma también fraudulenta, porque no había cuestiones jurídicas por hacerlo. Pero aún así, después de habernos anulado esa casilla, todavía seguimos ganando como alrededor de 160 y tantos votos más. Bien, 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 pues, ahí está la postura del señor ladrón de Guevara, Huerta, ladrón de Guevara, que, don Manuel, como siempre, muy preciso en sus declaraciones, sobre, pues, prácticamente es un robo lo que están haciendo con la elección de allá de Emiliano Zapata, no hay que olvidar el casijazgo de los señores Olmos, que de una o de otra manera están metiendo la mano junto con Rogelio Franco Gastán, que es el principal cerebro de esta maquiavelada situación que está pasando y que están viviendo por los electores de Emiliano Zapata. Vamos a ver ahora con el nuevo proceso electoral a ver qué pasa. Mire, para 20 de noviembre próximo, cerrarán 35 cruceros de Jalapa el lunes, con motivo del desfile, quedan bloqueados desde Ávila Camacho, esquinas Ayago, a la esquina Zamora y Murillo Vidal. El cierre será de 7 a 18 horas del mismo lunes. Pues eso es lo que ya le decía a usted, que es un día inhábil, es un día que se va a celebrar un aniversario más de la Revolución Mexicana. Bueno, los aspirantes independientes a la presidencia de la República, Margarita Zavala, rechazó un bebé creada por dos mujeres. La aspirante independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala Gómez de Campo, rechazó una bebé creada por dos mujeres. En el video se aprecia la reacción de rechazo por parte de Margarita cuando una pequeña niña intenta tocarla y una mujer le dice, mamá, mamá y nuestras hijas. Veamos las imágenes. Bueno, pues ya vio usted la reacción. De Margarita Zavala ante este matrimonio de, pues, del mismo obseso, del mismo sexo, en donde hay un rechazo por parte de Margarita. Bueno, pues al respecto, Zavala contestó en su cuenta de Twitter, el video difundido no refleja el tono de la plática que tuve con Jennifer y Nadia. Fue un diálogo honesto y respetuoso. La diversidad enriquece a todos. Sin duda debía aceptar que se grabara. Bueno, pues Margarita se echó para atrás porque, pues, ahora sí ya el voto de Gay, pues, prácticamente va a estar en contra de Margarita. Una situación que no pudo cuidar ese detalle. Y ya ve usted que los pequeños detalles son los grandes detalles en política. Este, ahí está el tweet de Margarita y ya se lo dimos a conocer a usted. Ahora, ¿quiere ver cómo nos va a tratar el clima? Atentos por nuevo frente frío de domingo a lunes con lluvias, moderadas en el norte y sur por evento de norte fuerte en la costa. Pero veamos el panorama del tiempo a cargo de la Comisión Nacional del Agua. El Servicio Meteorológico Nacional le importa el pronóstico del tiempo para este 17 de noviembre. Para hoy, se prevén rachas de viento que pueden superar los 50 kilómetros por hora en la península de Baja California. Asimismo, se espera ambiente seco y caluroso en gran parte del territorio nacional en el transcurso del día. Finalmente, una zona de inestabilidad, ubicada sobre el occidente del Mar Caribe, favorecerá la presencia de lluvias con intervalos de chubascos en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. ¡Suscríbete al canal! 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 de los exenios de la franquicia del Partido Ticolor. Enrique Peña quedó comprometido con el entonces gobernador de Veracruz, pues durante la campaña se hablaba de la posibilidad de que Duarte ocupara la Secretaría de Gobernación o en su caso la de Hacienda. Esos hechizos se enloquecieron al cordobés soñarse en el gabinete presidencial. La triste realidad para Javier Duarte es que a la hora de las decisiones se quedó como las novias de rancho, vestida y alborotada. Dejando atrás un escandaloso desfalco financiero en las arcas del Estado, el gobierno duartista, integrado por una verdadera pandilla de ladrones y sinvergüenzas, aprovecharon para llevar agua a su molino. Y la danza de los millones trastornaron al gobernador Duarte queriendo convertirse en un hombre perdido en las grandes inversiones inmobiliarias, así como los traslados de grandes recursos de los veracruzanos a los paraísos fiscales, asesorado por sus cuates en el extranjero. ¿Le suena a usted el nombre de Moisés Mansur Cisneiros? Pues este personaje pronto estará en el escenario político del país, tal como lo deja entrever en la velada entrevista el exgobernador con el noticiero de Ciro Gómez Leiva. Este testigo ofrecido por el gobernador Yunes Linares traerá un desenlace lleno de traiciones, pues al parecer Mansur recibió dinero a cambio de que soltara la sopa. Fuentes de inteligencia y de muy alto nivel han dejado entrever que don Moisés fue grabado por Yunes, mas don Miguel Ángel nos contaba que también Mansur lo estaba grabando de todo lo que hablaron sobre Karime Macías y Javier Duarte. Todo esto es un enigma, pues Duarte, cubierto con el manto de la corrupción e impunidad, espera ansioso el momento indicado por su defensa para dar a conocer lo desconocido. En política no hay nada casual. La entrevista del exgobernador en la prisión el día primero, o sea el día del primer informe de gobierno del mandatario Yunes Linares, tiene un mensaje que solo el turco sabe su significado y el resultado. Información es poder. ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes, le invito a que me escuche usted, pues el próximo miércoles a la misma hora por este mismo canal y con la misma gente. Estuvo al frente de este noticiario la licenciada Eva Elisa Barona Conde, tras cámaras el joven medio de Jesús Barona Conde. Una familia de periodistas al servicio de usted. Y yo como siempre le doy las más expresivas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.